Ojo pensar que estoy mal porque sé que te quiero Sé que cuando te ensolidas me llamas de primero Él te lo hacía mal, yo te lo hago cabrón Cuando estabas conmigo era la sensación Y sé que también te encantaba cuando te tocaba Quitándonos la ropa, te gusto y se te nota Antes de que llegue el vino está en la copa Quitándonos la ropa, te gusto y se te nota Contándolo ya pa' besarte la boca Te conozco antes de los 20, tú estabas conmigo Desde que en la música empecé Y aunque ha pasado mucha gente Yo estaba contigo porque de ti fue que me juzgué Y dime qué ha pasado, qué hora estás jugando A tener una relación Por la noche llama pa' que yo te parta Y en el día está con el cabrón Es que no sé qué me hiciste Porque todo es tan complicado, te quiero ver, pienso en ti Y en los días, aquellos días en que te fuiste Yo te extrañaba y nunca volviste Y ahora sí llama diciendo que quieres volver Que ya nos volvamos a ver Y yo Cómo me puedo negar Cómo le puedo escapar Ponerle puta y final Si cuando te desnudaste En mi cama te mojaste En mi cama te quedo a terminar En mi cama te quedo a بال Gracias.